El Gaby Lampollero El Gaby Lampollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla El Gaby Lampollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla Gavilán Si devuelves mi polla para acá Y yo te doy todito el gallinero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla Gavilán Si devuelves mi polla para acá Y yo te doy todito el gallinero Se llevó mi polla El Gaby Lampollero La pollita que más quiero Que me topan una copa cantinero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla El Gaby Lampollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla Gavilán Si devuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla Gavilán Si devuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gavilán, Gavilán, Gavilán Gavilán, Gavilán, Gavilán Gavilán, Gavilán, Gavilán Gavilán, Gavilán, Gavilán